Y nos fuimos de uno, empezamos la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos de uno, empezamos la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que yo no quiero nada que no sea contigo Y con las notas rápidas nos dieron los gemidos ¡Suscríbete al canal! Si nos fuimos en una, empezamos a la luna Y con la notas rápidas nos dieron las tres Verramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando a la dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que yo no quiero nada que no sea contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!